¡Suscríbete al canal! Front Page, estira la cabeza de ventaja en su búsqueda el 1, Hamid que toma la punta, estiró 3 cuartos de cuerpo, lo sigue el 10, Front Page, a medio cuerpo adentro el 2, Actual Day, a 3 cuartos de cuerpo corre el 11, Gitano Caprichoso, a la cabeza por fuera el 13, vamos por todo, a un cuerpo y cuarto el 3, Storyteller, a medio cuerpo corre el 5, Langston, a la cabeza el 8, Raycock, al pescuezo corre el 9, Omnia Vicent, a medio cuerpo en el medio el 4, Portacaño, a un cuerpo y cuarto el 7, Tid Clock, a 3 cuartos de cuerpo por fuera el 15, Morquio, a medio cuerpo corre el 6, Ray Superior y a los últimos 600 metros, comienzan a volcar el codo los de la novena, ya están en la recta final, por fuera el 3, vamos por todo, la cabeza de ventaja lo sigue el 10, Front Page, abierto corre el número 11, Gitano Caprichoso, adentro el 3, Storyteller, por dentro el 2, Actual Day, abierto el 4, Portacaño, por fuera viene corriendo el número 9, Omnia Vicent en los últimos 300 metros, el número 13, vamos por todo, la cabeza de ventaja lo sigue el 5, Langston, adentro corre el número 10, Front Page, por fuera viene corriendo el número 11, Gitano Caprichoso, a los últimos 120 metros, adentro el 10, Front Page, medio cuerpo lo sigue el 5, Langston en los últimos 20 metros, el 10, Front Page gana la novena, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!